¿Qué pasa si los accidentes de una mala vialidad derivan en los hospitales? ¿Qué pasa si los accidentes de una mala vialidad derivan en los hospitales? No estamos hablando solamente de la gente local, sino de la zona maya. Tenemos una zona maya muy extensa. Entonces ahí también tenemos otra parte que ya se tocó un poquito aquí, pero le falta tocarse más a fondo. ¿Qué pasa si los accidentes de una mala vialidad derivan en los hospitales? Y en el archivo. Para mí una iniciativa, una ley tiene que ser real. Si se puede hacer eso, se va a hacer. Si no, mejor le buscamos otra manera. ¿Qué pasa si los accidentes de una mala vialidad derivan en los hospitales? O en las ciudades para los compartidos, que sería yo creo que un poco más fácil. Pero definitivamente sí tenemos que darle un presupuesto, que ese es lo difícil de hacer una ley real. Siempre ese presupuesto. ¿En qué estatus están en ese camino? Pues como fue una propuesta del gobernador, en este caso en Quintana Roo, hay un presupuesto bastante accesible, bastante bueno para el Estado en ley de movilidad. Vamos a ver que ojalá para todos los estados se pueda dar también un presupuesto específico para este tipo de movilidades, tanto para motores y no motores, vehículos. ¿Qué pasa si los accidentes de una mala vialidad derivan en los hospitales? Pues como te decía, estos eventos a nivel nacional sí tienen más fuerza, sí tienen más voces, sobre todo. Lo que necesitamos es la participación. Y cuando se hace con tantos involucrados, que de verdad estamos interesados, pues va a funcionar mucho mejor que sea algo a nivel nacional. Porque allá en el Estado, lo he dicho, la comititis y la reunotitis son algo que nada más es para la foto. Pero aquí en realidad lo veo bastante serio. Y pues a nivel nacional con todos los participantes, que somos 26 estados, yo creo que va para muy buenos términos. Sí, de hecho, con las pláticas que tengo con los directores generales de los hospitales allá en el Estado, de la Secretaría de Salud, pues es muy preocupante para ellos porque de los motociclistas, el 85% de los accidentes son de los que llegan a tener hasta una discapacidad o inclusiva la muerte, es por el uso o el mal uso del casco, porque son en la cabeza, en el cuerpo muchas veces son fracturas, que también puede llevarte a la muerte un golpe en el cuerpo, pero en la cabeza es prácticamente más complicado. Y por el mal uso de un casco no reglamentado, el 85% de los accidentes de moto es precisamente por eso. Entonces, pues lo podemos prevenir. Presenteé una iniciativa precisamente para que todos los motociclistas en el Estado de Quintana Roo, obligatorio sea el uso del casco DOT, que es de Estados Unidos, es internacional, de la norma de la Organización Mediana de la Salud, para mínimo quitar un poquito también de ese lado de salud. Y para los propios, obviamente, los usuarios, es para las personas. Claro, para el sector salud se evita un gasto, pero obviamente se evita todo lo que sabemos que conlleva una discapacidad o una muerte. Muchas gracias, diputada. Al contrario. Muchas gracias.